Que fácil es enamorarse del azul del cielo Que fácil es enamorarse de un vestido en terciopelo Que fácil te ha rendido cuando el sol se pone en el horizonte Que fácil perder conciencia cuando amas con inocencia Que fácil es enamorarse, que fácil es que ha rendido Que fácil es perder conciencia, que fecha es tu presencia Que duro es enamorarse cuando no eres correspondido Que duro es amar a alguien cuando ese alguien se ha ido Que tiernas son las palabras cuando estás enamorado Que duras son las ideas cuando el amor se ha manchado Que fácil es enamorarse cuando el sol se pone en el horizonte Que fácil es enamorarse, que fácil es que ha rendido Que fácil es perder conciencia, que fecha es tu presencia Que duro es enamorarse cuando no eres correspondido Que duro es amar a alguien cuando ese alguien se ha ido Que tiernas son las palabras cuando estás enamorado Que duras son las ideas cuando el amor se ha manchado Porque luego llega el desamor que rompe toda ilusión De esto se sale ileso Si no has amado en exceso Si no has amado demasiado